Bienvenidos fans de Urubuena Roca, como sabrán recientemente Tomoya subió un nuevo short a su canal de YouTube y si no tuviste ni idea de que decía, pues no hay problema, aquí va la traducción Este pequeño short empieza abordando algunas preguntas que le estuvieron haciendo muchos fans a Tomoya sobre cómo platicar de manera eficaz y los aspectos básicos de la batería La respuesta de Tomoya fue, pues con almohadillas Almohadillas de práctica o esas que estás viendo acá Y aquí viene lo más importante, pues menciona que todo empezó en la escuela secundaria en donde se vio atraído por la percusión y decidió unirse al club de música ligera de su escuela Si no sabes que es un club de música ligera, pues es algo como el anime K-Yo Luego de esto mencionó que no dejó de platicar tanto mañana, a la hora del almuerzo y después de la escuela sumado a la lectura de muchos libros acerca de teoría musical Terminando con las palabras de que para lograr tus metas no hay atajos y que se necesita de mucha plática siempre y cuando ésta sea divertida Y si quieres saber en qué academia musical estudió Tomoya o información de su antigua banda antes de World of Rock Les dejo un video en los comentarios, suscríbete para más, bye bye